suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos quien pensaba que el bulo del caso Negreira iba a ser el último episodio de la caverna mediática pues está muy equivocado la caverna mediática declara de manera oficial la guerra al Barça le quiere robar esta liga en los despachos a nuestro querido fútbol club Barcelona vamos a por ello pues bien un famoso medio periódico de la caverna mediática nacional acaba de publicar este artículo en contra del Barça vais a flipar en las mentiras y la manipulación de las verdades de este medio de la caverna nacional en el Madrid mosquean los arbitrajes al Barcelona preparaos amigos culés en el Madrid mosquean los arbitrajes al Barça en el club blanco se miran con suspicacia los errores a favor del equipo azulgrana en la cerámica y el Sadar que permiten a los de Xavi no perder comba en la liga o sea esta gente ve su propia verdad o sea según ellos el Barça ha robado la cerámica es que yo de verdad yo creo es que todavía no me lo creo lo que estoy leyendo no me lo creo todavía según este medio de la caverna el Barça ha robado en Villarreal si el Barça fue el principal perjudicado contra el Villarreal el Villarreal le han contado un gol que era ilegal y se vio en todo el mundo que el gol de Sonloff no debió subir al marcador por fuera de juego clarísimo y subió al marcador y ese error que hablan ellos fue un acierto ese gol anulado al día real fue en claro fuera de juego y el Bar lo enseñó seguimos apenas cuatro jornadas de la liga y el conflicto entre el Real Madrid y el Barcelona por los arbitrajes empieza a calentarse el Barça maneja una lista de errores arbitrales que le habrían perjudicado y otra en paralelo de supuestos errores a favor de Real Madrid supuestos vamos a ver supuestos si se ven vamos si los robos del Madrid se ven en todas las imágenes pero supuestos supuestos seguimos pero en San Martín también miran con mucha suspicacia varias decisiones de los colegiados que consideran equivocadas y una ristra de los que a su juicio son errores que beneficiaron al Barça en la cerámica y el Sadar fallos que habrían permitido a Xavi y a los suyos no perder comba en este arranque liguero o sea ayer hablan del penalti del Sadar que no era penalti vamos a ver como como se atreve a decir que el penalti a Lewandowski no era penalti zancadilla y agarrón del brazo y para ellos no es penalti señores no es penalti el gol de Sorlot en Villarreal que no ha debido subir al marcador de eso no hablan no hablan estos de la caverna seguimos el Real Madrid ante todo mira para sí en la visita del Getafe del pasado sábado no se entiende que el Bar entrase a juzgar el penalti de Alenia de Bellingham minuto 22 en el que en mayor o menor medida hay contacto y que fue rectificado por Melero López una zancadilla de Gené también a Bellingham si lo pitan el Getafe no puede decir nada fue el veredicto de Iturralde González experto arbitral en este diario de la caverna no me gusta mencionar el nombre y no me gusta dar la policía a nada y a nadie pero bueno es uno de los dos más importantes de España de la caverna y una de las cadenas más importantes también nacional un error que de no haber aparecido el gol salvador de Bellingham en el minuto 95 habría supuesto que dos puntos volasen de Jean Martín pero vamos a ver si el gol de Bellingham es ilegal no debió subir al marcador mano clarísima mano clarísima del defensor madridista el balón pegó en la mano de Rüdiger o sea esa jugada tenía que haber sido anulada desde el principio ¿qué dice esta gente ahora? el Real Madrid además mira con preocupación lo ha acontecido en dos de las tres salidas ligueras del Barcelona en este curso primero en el gol anulado Solot en el minuto 7 y con 0 a 0 en la visita azulgrana a Villarreal primera mentira de este diario primera manipulación vaya cara dura que tiene esta gente ese gol que anulado en Villarreal hemos visto por el bar y por las imágenes que era fuera de juego de Solot yo no sé de dónde sacan estos argumentos de poca montas que el gol estaba en fuera de juego clarísimo pues según ellos el gol debió subir al marcador pero claro aquí no hablan del gol que sí subió al marcador de Solot y que estaba en fuera de juego y que ha perjudicado al Barcelona y que el Barcelona podía haber perdido o empatado por causa de ese gol de Solot que no debió subir al marcador por claro fuera de juego y las imágenes la ha manipulado también Movistar hablando de otra cosa que ya sabemos lo que pasó en el Madrigal además de una rectificación curiosa de las líneas en las imágenes del VAR en esas mismas imágenes se aparecía que el supuesto fuera de juego de Capué quien habilitaría al delantero sueco no es tal porque el francés no toca la pelota y como dice Turralde no interfiere en la jugada pero el 1-2 del Barça este pasado domingo vino cargado de tres acciones que están levantando Polvareda aquí se ve claro que el señor Turralde ya ha cambiado de chaqueta ya se ve que este hombre pues ya no es ya no es el de antes que era imparcial que era neutro ya se ve que chaqueta lleva o que camiseta mejor dicho la primera en el 0-1 cunde a escasos segundos del fin de la primera parte en el que el defensa culé se lanza colocando sus dos brazos sobre un defensor rojillo para cabecear a gol Arrasate protestó con vehemencia la jugada pero hubo dos más pero hubo dos más acciones en la que los Asuna se sintió perjudicado la primera un codazo de Orión Romeo a Iváñez en el área que de haberla detectado Ortiz Arias habría sido penalti a favor de los Pamplonicas sin embargo en el otro área el colegiado si que se fue raudo al punto fatídico para señalar como pena máxima un leve un leve contacto entre Catena y Lewandowski un leve dice fijaos la cara dura de esta gente los sinvergüenzas que son un leve si hay una zancadilla y le han cogido el brazo a Lewandowski si le han tumbado como 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 una acción de artes marciales un leve dicen los caraduras estos de hecho acudió al VAR para cambiar su decisión inicial de sacar a María al central anuló esa y le sacó la roja o sea de verdad que estoy flipando amigos estoy flipando con estos sinvergüenzas estoy flipando o sea y no hablan de la agresión a Gaby 5 o 6 puntos de sutura en la oreja le han abierto la oreja de par en par y de eso ni mu yo lo voy a decir muy claro es muy grave lo que está pasando en esta liga es muy grave lo que está pasando en esta liga y como intentan manipular y mentir para afectar al Barcelona y hacer daño al Barcelona a quien quieren engañar esta gente si las imágenes se ven en todos los partidos o sea el ladrón acusa a la víctima el ladrón en este caso denuncia a la víctima le roba y le denuncia es que de verdad es que es que estoy flipando con todo esto lo que está pasando pero pero hay una explicación a todo esto yo ya lo dije el motivo de todo esto es que saben que no van a poder ganar en el terreno de juego no van a poder ganar la liga con este equipo que tiene no van a poder ganarla y van a hacer todo en sus manos para ganar esta liga en los despachos pero os digo una cosa la porta tiene que moverse nuestro presi tiene que empezar ya a presentar denuncias contra esta gente estos sinvergüenzas que intentan o siguen intentando mejor dicho hacer daño a este gran escudo pero nosotros yo al menos desde aquí desde este humilde canal voy a seguir aportando mi granito de arena para defender a nuestro querido Barcelona esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos